Es importante tomar en cuenta que el país cuenta con algunos instrumentos legales para frenar la violencia, lo que hasta ahora no se ha podido lograr hasta que los ciudadanos entiendan que la solución de los problemas no pasa por el uso de la violencia, señala abogado. El uso de la violencia como método para resolver controversias familiares, sociales, personales, es un método, el uso de la violencia es un método que en realidad no debería de practicarse en Nicaragua. Eso está prohibido terminantemente. La legislación nicaragüense, el código penal, hay leyes especiales, la ley 779, que tratan este tema y que establecen que en el caso de utilizar la violencia dentro de la familia, contra las mujeres, contra personas que tienen una disminución de sus capacidades, es sancionado severamente. Lo que hasta ahora desgraciadamente no se ha podido lograr en nuestro país es que todos los ciudadanos entendamos de que la solución de los problemas no pasa por el uso de la violencia. Eso es todo. Entonces cuando se cree que una persona tiene el monopolio de la fuerza y para resolver una controversia debe usar la fuerza y eso es golpe, y eso es maltrato físico, psicológico, uso de arma, en definitiva no está permitido esa situación. Manifestó que se acerca la Navidad y hay que estar unidas y evitar el consumismo que hace que la gente se afecte emocionalmente y que les conlleve a la violencia. Nos estamos acercando a la Navidad. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas se tensionan. Empieza en su cabecita a tener un sinnúmero de necesidades inventadas. Entonces la gente quiere estreno nuevo, quiere carro nuevo, quiere casa nueva, quiere teléfono de última generación nuevo. Entonces, se va creando una necesidad consumista que la persona, ante la imposibilidad de satisfacer esa expectativa, se estresan. Y al estresarse la persona pierde sus cabales. Y al perder sus cabales se llena de ira, se llena de enojo. Y de ahí, al uso de la violencia, hay un milímetro de distancia. Y entonces empiezan a agregarsele el carácter, se ponen violentos y pasan de la mentalidad frustrada al ejercicio de la violencia. Y ahí viene la desgracia. Y uno, para en este tiempo que nos estamos acercando a Navidad, es para estar unidos como familia. Noticias 12, Darlene Tellez.